Pues seguimos aquí en Granada TV en este ya jueves, sé que rápido se ha pasado la semana, les recuerdo que mañana no habrá Granada TV como tenemos de manera habitual en el que hacemos un resumen de lo mejor que ha pasado durante los últimos días, sino que vamos a hacer ese especial de Granada de Sentir Cofrade en el que vamos a estar en ese viacrucis de la Federación de Cofradías de Granada en directo. Estaremos allí intentando ver que ojalá nos perdone un poco el tiempo y que podamos disfrutar de un momento que va a ser también para la historia, porque ver a el Cristo del Silencio José de Mora, verle por las calles de Granada, pues bueno, ni se recuerda, o sea, las últimas veces en las que se ha podido ver al original en las calles y por eso es tan delicado todo este tema de la posibilidad de que mañana caigan lluvias o no, porque bueno, cuando sucede la Semana Santa Granadina siempre es complicado, porque todos los titulares granadinos tienen esa cosa, que son prácticamente patrimonio de la humanidad, son patrimonio de nuestro arte, pero es que estas en concreto, estas dos reliquias prácticamente que tendríamos en las calles de Granada en el día de mañana, pues va a ser un acontecimiento histórico y ojalá la lluvia, pues bueno, nos permita un poquito poder disfrutar de todo lo que se va a vivir en Granada durante esa fantástica jornada de viernes, ya saben que encima también el domingo tenemos citas, también si la lluvia lo permite habrá también citas en las calles Granadinas, ahí también lo estarán viendo y lo podrán ver en la programación del lunes, en la programación del martes especial, que ya saben que los martes tenemos programa especial de dos horas, sentir cofrada de dos horas de 9 a 11 de la noche, tendremos esas citas especiales en las que bueno, pues ya vamos acercando, vamos arrancando hojas en el calendario y nos vamos acercando a ese día tan especial. También les digo y les reitero que estén con nosotros a partir de las 9 de la noche el día de hoy, después de los informativos de Petro y Granada, para que puedan disfrutar con nosotros de esa entrevista tan especial que vamos a hacer con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada, con Jorge Iglesias, el que vamos a hablar de ese 40, con esa cuadragésima edición de la media maratón Ciudad de Granada, que este año tiene esa peculiaridad que va a pasar por la Alhambra durante todos estos últimos años que ha pasado por allí, ha pasado por los jardines, ha pasado justo por delante de la Puerta de la Justicia pero no ha llegado a entrar y a partir de este año, ojalá sea así a partir de siempre, entrará por la Puerta de la Justicia, entrará por la Puerta del Vino y saldrá por la famosa Puerta de los Carros. Entonces, bueno, pues es algo histórico que se va a vivir porque estamos hablando de cerca de 5.000, bueno, cerca no, va a superar los 5.000, ellos esperan 5.500 corredores por la ciudad de Granada haciendo esos 22 kilómetros, esos 21 kilómetros que hace que la media maratón más bonita del mundo sea más especial todavía, si va a pasar por el interior del castillo, de la fortaleza roja de la Alhambra. Así que, bueno, que estaremos allí, aparte con el concejal de Deportes, pues queremos hablar, oye, de la situación actual del nuevo Los Cármenes, de la situación actual del Palacio Municipal de los Deportes, qué va a pasar con el pabellón Muracén, qué pasa con el complejo deportivo de Bola de Oro, que, bueno, pues ya habrán leído informaciones durante estos días, habrán escuchado las noticias, en las que, bueno, pues parece que va a haber una privatización por parte de ese servicio y, bueno, pues algo que ha alertado, ¿no?, a los vecinos de la barriada, cerca de Bola de Oro y que, bueno, pues vamos a pedirle que ponga las cosas, ¿no? Ya se ha ido dando informaciones a través de la Concejalía de Deportes, pero queremos escuchar de boca del concejal de Jorge Iglesias, pues que explique un poquito mejor la situación para que la gente, sobre todo, se tranquilice, porque no creo que... Dudo que sea una locura lo que se va a cometer, habrá que ahondar bien en todo lo que va a suceder, cuánto tiempo se va a dar a este servicio que, supuestamente, siempre ha sido público a los granadinos. Veremos, supongo, cómo va a cambiar la cosa. Yo me quiero enterar, para que nos lo explique bien la gente que está detrás del proyecto, porque nos lo cuenten a nosotros en la noche del día de hoy y ya luego podremos sacar nuestras conclusiones, nuestras respuestas, cuando vayamos escuchando lo que nos cuenta de un lado y de otro. Y recuerden que, aparte de zona de deporte, hoy a partir de las 7, 7 y 10, más o menos, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a Miguel Ríos, porque estuvimos con el cantante esta mañana, he estado un ratito con él esta mañana, con esta querida Alba Puga, ahí también hemos estado con Niños Mutantes, con Los Ángeles, con Lagartijani, con 091. Y, como no, hemos estado con Miguel Ríos con motivo de ese concierto especial que se va a disfrutar el próximo 7 y 8 de junio, porque Miguel Ríos, amigos y amigas, ya cumple 80 años y quiere celebrarlo con Granada, esa ciudad que, en sus palabras, tuvo que abandonar cuando era joven para intentar llegar, intentar llevar, sobre todo, esa música, ese rock que tenía adentro, intentar llevarlo a todas las partes posibles. Y tuvo que abandonar Granada. Y en la entrevista es muy interesante porque me dice que en este concierto, que va a ser como un viaje por la historia de la música granadina, porque va a ser desde que él, Los Ángeles y demás empezaron a viajar por las carreteras intentando llevar el rock nacido en Granada hacia todos los puntos del país, pues cómo se ha ido creando poco a poco esa tendencia que ha conseguido hacer que Granada sea referente a nivel internacional y a nivel nacional del rock. Una de las mejores ciudades para escuchar rock and roll de toda España. Granada siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, aunque los sintetizadores y la música urbana lleguen fuertes, las influencias son las influencias, amigos y amigas, y eso está clarísimo. Me ha hecho mucha gracia también una de las cosas, porque ha hablado Antonio Arias, el bajista y frontman de Lagartijanik, todo el mundo lo conocerá por esa famosa obra, como junto a Enrique Morente, ese Omega, que se consiguió, que él decía que hay tres ríos en Granada, lo ha dicho en el día de hoy, lo escucharon los informativos de Petro y Granada. Está el río Genín, el río Darro y el río Miguel, era ese tercero, por donde ha fluido toda la música de Granada durante 80 años y por eso vamos a poder vivir una jornada como el día de hoy. No sé si tendremos la oportunidad de hablar con la gente de Granada Coge, porque estamos teniendo problemas, estas cosas que pasan. Yo soy sincero, pues no quiero yo que ustedes piensen aquí, que aquí estamos hablando por hablar. Nos ponemos a contar un poco lo que va a pasar durante esta semana en PTV, porque hemos hecho antes esa conexión con la gente de la prueba que hacemos previamente y todo iba bien y ahora parece que ha habido un problemilla para poder hablar con Juan Manuel Pacheco, que es la persona que quiere estar con nosotros, y hablar de lo que se está haciendo en ese Granada Coge. Y ya creo que lo tenemos, no lo tenemos todavía, pero en el momento que podamos contactar con él, porque nos apetecería poder hablar con ellos atentamente de todo lo que se va a vivir aquí en Granada TV, que nos cuente todo lo que vamos a poder echarles un cable, poder dar a conocer todo lo que va a ir pasando durante todo este tiempo en esta organización, en esta ONG, que lo que haces es ayudarnos un poco a abrir entre todos los brazos y que le echemos un cable a esa gente que viene desde fuera, esos inmigrantes, esa gente refugiada, esa gente que necesita un lugar donde se la pueda acoger y que podamos disfrutar también de esa riqueza que nos puede entrar ellos desde fuera y que se sientan acogidos aquí en nuestra tierra. Más cositas que, ya me parece que lo conseguimos, están ahí a punto de conseguirlo, y amigos, las cosas de las tecnologías, como son, fíjate que normalmente conseguimos que esto siempre vaya como fluido, pero nosotros somos muy amantes de tener aquí a la gente en el plato, ¿sabes? Nosotros tenemos aquí, siempre somos muy amantes de tener aquí a la gente en el plato de Granada TV, porque bueno, al final todo es más cercano, todo es más fluido y demás, así que, bueno, parece que ya lo hemos conseguido, por fin, ¿qué tal, Juan Manuel Pacheco? Muy buenas tardes, ¿eh? Hola, Toni, buenas tardes, disculpen los problemas técnicos que ha habido. Nada, está en la vida de la tecnología, que avanzamos y a veces nos ponen una piedra, ¿qué tal, cómo estás, Juanma? Pues todo bien, todo bien, aquí estamos, encantado de estar con vosotros y con vosotras. Granada coge, Juanma, yo quiero que primero nos cuentes a la gente que nos está viendo ahora mismo, qué es Granada coge, por lo que tengo entendido, desde 1987 echando un cable, ¿no?, a todas estas personas que vienen desde fuera y que necesitan ese primer abrazo, ese primer arropo y ese primer impulso para poder disfrutar de la vida que Granada ofrece con toda la garantía y derechos posibles. Así es, Toni. Bueno, Granada coge nace, como tú bien has dicho, en 1987. Aquí en Granada, de pronto, pues un grupo de personas se dieron cuenta de que había parte de la población que podía tener una serie de necesidades, personas extranjeras en su mayoría, que, bueno, pues eso, necesitaban un apoyo, un acompañamiento en un momento dado. Poquito a poco fue creciendo, se fue profesionalizando y, bueno, pues digamos que durante esta larga trayectoria, lo que hemos intentado es hacer esto, cumplir con esa función de ir acompañando, atendiendo esas necesidades y las circunstancias que han ido surgiendo por el camino, ¿no? Cuéntanos un poco todos los trabajos, todo lo que hacéis, porque yo sé que estás tú en frente de esos proyectos de vivienda, pero ¿qué más se hace desde esta organización? Mira, pues Toni, nosotros desde Granada coge distintas áreas, están las áreas, una de, digamos, las más importantes es el área jurídica, las personas extranjeras, una de sus principales necesidades, pues es todo lo que tiene que ver con la cuestión relativa a la parte legal, ¿no?, de todo lo que tengan que ser cuestiones de permisos, de autorizaciones, de estancia, etcétera. Entonces, bueno, pues esa parte jurídica tiene un peso fundamental, luego hay un área social, desde donde, como bien dices, pues se atienden necesidades que puedan tener que ver con cuestiones vinculadas a la vivienda, a la cobertura de necesidades básicas, a la atención de distintas problemáticas, pues que tengan que ver como cuestiones relacionadas con la violencia de género, el tema de mujer, bueno, variedad, ¿no?, en ese sentido, dentro del área social. Tenemos lo que tiene que ver con la parte de empleo, hay programas también vinculados, porque es otra cuestión fundamental, ¿no?, para toda la población y para la población extranjera también igualmente, es fundamental la parte que tiene que ver con el trabajo. Luego tenemos un programa importante, que es el de protección internacional, bueno, pues llevamos lo que son ocho pisos y un programa amplio con más de 40 plazas de alojamiento, pues para personas solicitantes de asilo que se encuentran en nuestra ciudad y, bueno, que están en ese proceso de esperar a que se resuelva su solicitud de asilo. Hay área de infancia y juventud, también atendemos a los más pequeños y los jóvenes en lo que tiene que ver con apoyo escolar, hay clases de español, que si el empleo es fundamental, pues va muy de la mano también, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el idioma, hay personas que llegan hablando algo del idioma, otras cero, entonces, bueno, pues tenemos distintos grupos, entonces se atienden también esas circunstancias. Bueno, pues son eso, ahí se intenta dar una respuesta general, luego a lo mejor colectivos específicos, trabajamos con jóvenes que han estado siendo menores de edad bajo la tutela del Servicio de Protección de Menores y que a cumplir los 18 años pues siguen necesitando ese apoyo, esa compañía, entonces tenemos, por ejemplo, también dos viviendas para mayores de 18 años donde se sigue haciendo ese acompañamiento hacia la autonomía. Entonces, bueno, eso por hacer un poco un resumen general son algunas de las actividades que llevamos en el día a día. No está nada mal, no está nada mal el trabajo que realices de manera continua. Yo quiero preguntarte, como sé que no tenemos mucho tiempo, quiero también que nos digáis un poco los problemas con los que os estáis encontrando en estos años post-pandemia para poder llevar adelante. Encima, estamos también metidos en dos conflictos bélicos que es algo que también hace mucho tiempo que nos sucedía muy cerquita de nuestra frontera. No sé, cuéntanos un poco ahora mismo con qué problemas os estáis encontrando en el día a día para trabajar. Bueno, problemas son uno de los problemas que tenemos las ONGs en general muchas veces lo que tiene que ver la financiación. La financiación de las entidades sociales a veces son más las necesidades que llegan que la disponibilidad presupuestaria de la que podemos disponer, la continuidad también de a lo mejor de estos proyectos, el tratar de ofrecer respuestas que sean eficaces en el tiempo. Entonces, bueno, pues encontramos realidades complejas. Si las hay a nivel social en general pues con la población extranjera pues lo que nos sucede por ejemplo pues bueno, pues de situaciones como la que hacía referencia a Solita antes de asilo pues que intentan pedir el asilo aquí en Granada o en cualquier otra parte de España y hay dificultades por parte del sistema de lo que sería el sistema establecido para atender esa demanda de asilo. Entonces, bueno, pues hay una circunstancia que hace difícil que estas personas pues tengan una respuesta y puedan iniciar su proceso. Nos encontramos con personas que luego pues ya por lo que tiene que ver con la propia ley de extranjería pues encuentran la dificultad de poder regularizar su situación al no tener permiso de trabajo y residencia pues bueno, pues también hace complicado el acceso a determinados derechos. Hay un problema grave, yo decía, trabajo en temas de vivienda, pues bueno, por desgracia encontramos pues unas circunstancias que hace que las dificultades que pueda encontrar la población general en el acceso a la vivienda pues a veces con las personas extranjeras con las que nosotros trabajamos por desgracia se agrava porque encontramos que hay pues una cuestión que tiene que ver con el racismo a la hora de fácil de que se pueda dar ese acceso y bueno, ya se han hecho incluso distintos investigaciones que muestran esta circunstancia, ¿no? como hay mayor dificultad como hay personas que por desgracia pues piensan que a lo mejor por el hecho de ser extranjero extranjera pues se puede llegar a ser peor inquilino o inquilina, ¿no? Entonces pues si ya de por sí vivimos en una ciudad en la que el parque residencial el parque de vivienda disponible pues ya es limitado pues por todo lo que ya se destina al alquiler turístico por lo que se destina a las viviendas para universitarios y universitarias bueno pues también nos sucede esto, Que también pues encontramos una serie de barreras pero bueno, dentro de nuestro ser está el tratar de cuando detectamos situaciones complejas pues el tratar de generar cambios, ¿no? Y que las situaciones mejoren. Omar, como se nos acaba el tiempo contigo que tú tienes mil cosas y tienes una agenda muy apretada yo me comprometo contigo que tenemos que tener otro día que podamos hablar más tranquilamente y con el tiempo limitado pero sí quiero que antes de que te vayas nos digas a la gente a los granadinos y a las granadinas cómo podemos echarles un cable porque estabas hablando de esa importancia de la financiación de ser conscientes de esas realidades tan diferentes y tan alejadas de nuestra mentalidad occidental en la que estamos viviendo ahora mismo pero cómo podemos echar una cable los granadinos y granadinas a Granada coge para que lleve a cabo todos esos proyectos algunos de los que tú llevas en cabeza pero cómo podemos echar un cable desde Granada Pues mira Tony por ejemplo nosotros una pieza fundamental contamos con lo que es el voluntariado muchas de esas actividades hay actividades que se realizan gracias a las personas que generosamente deciden ofrecer parte de su tiempo entonces el voluntariado en distintas áreas y actividades que realizamos desde la entidad pues es una puerta abierta para eso para personas que tengan una inquietud y que dispongan de tiempo entonces ahí animar a las personas interesadas a llamar a Granada a Granada coge el teléfono es el 958-20-0836 en una hora de mañana en una hora de tarde entonces ya puede ser una buena forma de colaborar con la entidad se pueden hacer donativos por supuesto como cualquier otra entidad social pues hay una vía también para poder hacer el donativo que una persona quiera o el participar en las redes sociales hacemos también difusión cuando realizamos algún tipo de actividad que son diversas pues bueno pues invitar también cuando sean acciones así abiertas a la población pues invitar que estaremos encantados también de recibir a todas las personas interesadas pues ojalá esto sirva para que alguien pueda echaros una mano que siempre va a venir muy bien y ese compromiso que tenemos con estos fallos técnicos que hemos tenido entre las dos partes que lo más seguro que es que en el futuro volvamos a juntarnos aquí de la mano ojalá pueda teneros aquí también a Marina darle un abrazo enorme que también ha estado detrás de la gestión para poder hacer este buen rato aquí con vosotros y que tenéis las casas de Petubi Granada Abierta así que muy pronto te quiero ver aquí para que hablemos de todos esos proyectos que tenéis hacia adelante para echar un cable que es lo más importante encantado Tony disculpad de nuevo las circunstancias técnicas y sí ojalá podamos estar así en el plató que siempre se sabe mejor pues Juan Manuel muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimo ánimo muchísimas gracias por el trabajo que hacéis diariamente por esas personas que necesitan como decíamos que abran esas manos así que muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad hemos dicho esto que es un poquito más corto de lo que no hubiese gustado pero oye cosas que suceden y que no pasa nada seguiremos detrás de lo que hace Granada Acoge porque merece más que la pena a la vuelta de la publicidad vamos a estar con el alcalde de Lachar para hablar de este municipio que nos lo dé a conocer qué cosas van a pasar en los próximos meses y que lo conozcamos un poquito mejor porque hay sitios de nuestra tierra que no conocemos tanto y que tienen mucho que aportar nos volvemos aquí enseguida en Granada y que nos vemos en el próximo video